Un bloquecito de 40 minutos más, y después nos vamos afuera, no sé cómo está el día por allá, pero acá está hermosa la tarde, hermosa la tarde. No da siquiera ni para estar acá encerrado, haciendo estadísticas, ¿eh? Pero bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Una lástima. Bueno, la estadística puede ser divertida, ¿sí? Cuando a uno le va perdiendo el miedo y va... La vida es asumir los problemas y las situaciones que a uno le toque vivir. Y cuando a ustedes les toca resolver ejercicios, que son problematizaciones, diferentes situaciones problematizadas, es simplemente utilizar la técnica. El problema es cuál es la técnica adecuada o qué nos está pidiendo. Bueno, y eso implica repasar un poco, estudiar algo de teoría, y hacer la ejercitación, ¿sí? La idea es no dejarlos solos. Entiendo que no todos se pueden conectar, eso la verdad que es bastante triste, pero ojalá tengan la posibilidad de ver los videos. También sería interesante que, bueno, que acompañemos a los chicos que están sin esas posibilidades, ¿no? De compartir este momento ahora que tenemos nosotros de intercambio con Zoom, a pesar de que estamos a la distancia, pero bueno, tenemos un momento de intercambio. Bueno, voy a ver, un segundito, yo voy a ver si puedo mostrarles de nuevo el Bade Mecum. Es importante que lo tengamos siempre a mano, el Bade Mecum, para valernos de él, ¿sí? De entenderlo, de conocerlo. Bueno, a la hora de tener que resolver los ejercicios, ustedes ténganlo a mano. Si lo pueden imprimir mejor, pero entiendo que no siempre se puede imprimir, ¿no? Así que bueno, ténganlo a mano. El ejercicio ahí quedó a medio hacer, pero no se preocupen que ya vamos por él. A ver cómo quedó el ejercicio. Ahí se está abriendo el Bade Mecum. Espero que hayan entendido el procedimiento de cómo armar una tabla de frecuencia. No sé si esta semana, por ahí este fin de semana, yo voy a habilitar unos módulos de ejercitación, que son unos cuestionarios diagnósticos. Primero unos cuestionarios diagnósticos y después unos cuestionarios de aprendizaje. Eso, no sé si se acuerdan que yo les había contado, que cada unidad tiene sus propios cuestionarios. En los cuestionarios diagnósticos están todas las preguntas que después están, tanto en el cuestionario de aprendizaje, que ya va con una nota orientativa. Ustedes no se preocupen tanto por la nota. Va con una nota orientativa. Pero están casi todas las preguntas teóricas que después van a estar en el examen, que se va a hacer a través del aula virtual. Entonces aprovechen a hacer todos o muchas veces los cuestionarios diagnósticos. Proben, prueben, 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 hasta que les salen bien todas las preguntas, porque esas van a ser las preguntas que les vamos a hacer tanto en el examen como en el cuestionario, que luego es diagnóstico. Los otros son de aprendizaje y, bueno, primero diagnóstico y después de aprendizaje. Y bueno, ahora les muestro rapidito el baño de MECO. Bueno, a ver. Tarda un poquito. Ahí apareció. Fíjense que voy a poner activar el ratón. Acá tenemos toda la primera parte de tabla de frecuencia. Eso y todo van a poder tener a mano en el examen. Antes no tenían esa suerte, así que aprovechen de aprobar la materia ahora, al margen. Bueno, y después vienen las medidas de tendencia central. La media muestral, tanto para los datos muestrales sin agrupar, como los datos agrupados, que ahora vamos a hacer con la tabla de frecuencia, estos cálculos. Después está la mediana, cómo posicionarla, cómo encontrarla, con el posicionador. Después está la mediana con la fórmula de interpolación, que estuvimos haciendo ahora para los cuartiles y deciles y percentiles, que para la mediana es la misma, porque es el cuartil 2. Es el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Todo eso es mediana. Y después viene la fórmula del modo. También tenemos una pequeña fórmula, también de interpolación. El modo en los datos sin agrupar es aquel valor que más se repite. Y después tenemos las medidas de posición relativas, que fíjense, cuando cuando no tenemos los datos ordenados en una tabla de frecuencia, podemos utilizar simplemente el posicionador y encontrar el valor, o hacer el promedio entre los dos valores centrales, digamos, en el caso de que nos dé una posición intermedia entre dos valores. O bien, utilizar cuando los datos están agrupados, la fórmula de interpolación para el cuartil 1 que estuvimos viendo, lo mismo para el cuartil 2, ¿sí? Y acá lo mismo para el para el cuartil 3. Después sí, vienen estas fórmulas, me parece que las voy a sacar, son un poco más engorrosas. Y acá están, sí, los deciles. Habían 9 deciles y 99 percentiles. Y después ya vienen las medidas de dispersión y las medidas de forma. Fíjense que ya no nos queda mucho, chicos, ¿sí? Después vendrá algo un poco más abstracto, que es probabilidad, pero bueno, tenemos que pasar por eso para entender que los fenómenos se producen con cierta probabilidad de ocurrencia y nosotros tenemos que saber calcular esa posibilidad, o sea, o tener cierto nivel de confianza de que los fenómenos ocurren, ¿sí? Entonces hay distribuciones de probabilidades. Eso también lo vamos a ver, vamos a hacer un poco de teoría. Y bueno, ahí recién va a venir el examen, ¿sí? Vamos lento, pero la verdad que a mí no me preocupa mucho. Entonces, voy a salir de nuevo de aquí. ¿Cómo se deja? Acá. Bien. Vamos al ejercicio que quedó ahí a medias. Bueno, había quedado en lo siguiente, para armar las clases, los límites inferior y límites superior, ¿sí? Yo podía, bueno, para el límite inferior lo tengo, lo calculé acá, cuando le resté uno al valor mínimo, ¿sí? Al valor de X, el mínimo, le resté uno y el límite superior va a ser la suma del valor mínimo por uno, más uno, perdón. Entonces, tengo límite inferior, así arranco la tabla, le sumo 6, que era la amplitud, ¿sí? Le sumé 6, y ese 6 o lo puedo tipear acá en la fórmula o lo puedo, ¿por qué? Porque yo puedo modificar, utilizar esto como plantilla después para otros cálculos. Entonces, si yo quiero cambiar algún valor, directamente lo cambio desde acá y ya me hace todas las modificaciones. Entonces, vinculo este valor acá. Pero lo fijo con la tecla F4, que está bien arriba. Esa tecla, fíjense, me fija la selva. Le puso 109 y es 106. ¿Por qué? Ah, no, aparecía antes, nomás 109 ahora que viene. Ah, listo, listo, puede pasar que está media lenta la compu, ¿eh? Está media lenta. Ahí se sumó 6. 100 más 6 tiene que ser 106, de acuerdo a mis capacidades que adquirí en primer grado o segundo capaz de sumar. La suma aprendimos en los primeros años de nuestra primaria. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acuérdense que cómo después yo voy a interpretar, ¿sí? Hasta qué valor entra el 106. ¿Entra o no entra? ¿Sí? O sea, ¿dónde se cierra mi intervalo de confianza? Entonces, bueno, el límite inferior de la segunda clase va a ser el límite superior de la clase anterior. Por eso, lo copio con la tecla más, más, clico ahí y me copia. Y después, esta, ya hay una fórmula involucrada ahí que es el límite superior siempre es la suma del límite inferior de su propia clase más la amplitud de la clase. Entonces, arrastro acá y arrastro hasta acá. Y ahí me autocompleta y yo gané 20, 30 minutos, 10 minutos. Bueno, ahí tengo. ¿Y cómo avanzo? Bueno, ahora tengo que acá poner x to pi que sería el punto medio del representante de la clase. Punto medio de clase también en las mismas unidades. Acá yo estoy trabajando con la variable, ¿sí? Punto medio también en pesos. Este va a ser el representante de la clase. O puedo ponerlo después, pero a mí me conviene dejarlo acá. Ya tengo las primeras columnas todas indicativas, ¿sí? No, no hay ninguna otra información todavía de frecuencia y ahora sí viene la frecuencia absoluta. En este caso, la cantidad de ventas, el número de ventas, ¿sí? Y acá está el monto. Acá yo cuento la cantidad de ventas y acá está el monto que tuvieron todas esas ventas que yo voy a contabilizar. Bueno, voy a ir agregando acuérdense qué es lo que yo necesito para poder calcular media, mediana y modo. Bueno, eso es lo que voy a ir resolviendo. No, no hago más columnas de las necesarias. Pongo la phi, que es lo que necesito también y voy a ir mejorando la estética de esto. Bueno, ahora que le voy a pedir a Alex el que me haga este trabajo feo, le voy a pedir que me haga un histograma. cuando yo le pido hacemos un histograma a través de datos. Ah, voy a repasar esto para los que todavía no saben. Cómo yo activo análisis de datos del complemento me voy a archivos. Archivo, perdón. Y en abajo dice opciones. Ahí clico. En opciones se me va a abrir otro panel. Me voy a ir a complementos. en complementos, si algún día se activa. Acá herramientas para análisis. Acá abajo complementos de Excel y le doy ir y ahí clico bien abajo en la teclita en el ícono ir. Acá pongo herramienta para análisis. Aceptar. Y ahí en sus computadoras le va a aparecer en datos o depende de la versión del Excel análisis de datos del complemento. Y ahora le voy a pedir un histograma. Cuando él me hace un histograma que es el gráfico primero me hace la tabla de frecuencia. Y Excel le tenés que dar el rango de los datos todos los datos los 25 valores de los montos de venta y solo en el rango de clases los límites superiores porque él tiene que saber hasta qué valor acumular. Entonces él va a cerrar fíjense él va a cerrar hasta acá o sea si hay una venta de 106 pesos lo va a meter en la primer clase. Él cierra en 106. Entonces la próxima clase el límite inferior de la segunda clase entra aquel valor que es mayor a 106. Está cerrado del lado izquierdo del lado derecho perdón lateralidad no fui al jardín evidentemente. Bueno y acá le voy a pedir un rango de salida lo voy a dar medio cerquita para que no me lo lleve muy lejos y le doy aceptar. Y ahí ya me determinó la frecuencia. Él contó por su cuenta y pum agarro copio y pego en frecuencias. Sumo y veo si realmente me hizo bien en la determinación y acá tiene que sumar 25 datos que son las 25 ventas. Entonces para interpretar rápido esta columna hay 5 ventas que tienen montos entre 100 y 106 8 ventas que tienen montos de más de 106 y 112 8 ventas que tienen más de 112 y 118 3 ventas que tienen entre 118 más de 118 y 124 y una sola venta que tiene más de 120 que vale una venta por 124 pesos o hasta 130 pesos. Bueno el punto medio clase es lo lindo que tiene Excel el punto medio clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior y ese va a ser el representante de la clase. Bueno para poder determinar la mediana tengo que tener las frecuencias acumuladas como acumulaba hasta la primera clase se me acumulan estos 5 hasta la segunda clase se me acumulan estos 5 más los 8 de la clase siguiente se acumularon 13 entonces en la clase 3 se me acumularon los 13 de las 2 clases anteriores más los 8 de la propia clase se me acumularon 21 hasta la primera clase 21 ventas que tienen entre 100 y 118 en la cuarta clase se me acumularon los 21 más las 3 ventas entonces ya puedo decir que tengo 24 ventas de montos que van hasta 124 pesos y finalmente el final finalmente el final es una redundancia tengo las 25 ventas acá estos 2 valores tienen que ser iguales este 25 es igual a mi N tamaño de la muestra bueno ahora que tenía que hacer ah bueno me voy a la alba de M esperen un ratito que voy a traer la fórmula porque el ejercicio me pide las medidas de posición o de tendencia central si bueno cuáles son la media la mediana y la moda ahora voy a utilizar la fórmula flera voy a ir rápido a mi baguemekum las voy a traer para que las tengamos acá y voy a traer aquellas que son las de las frecuencias la de las tablas conformadas si voy a pegar por acá y me pego una arriba del otro ahora voy a separar ahí está bueno ahí estamos vamos a hacer lo que tenemos que hacer la media esto lo voy a sacar de acá ¿cómo calculo la media? voy a mirar la fórmula ¿no traje la media? no parece que no un segundito acá está la media perdón la media la fórmula de la media para los datos que están agrupados en una tabla es la siguiente vamos a analizar solo esta parte acá a ver si me la deja cambiar así ya le saco no, no me deja bueno solo vamos a trabajar esta parte que dice lo siguiente las fórmulas les dan a ustedes una orden ¿cuál es la orden? bueno acá en esta segunda parte en esta segunda digamos ya está simplificada la fórmula dice sume los K productos de F sub I por X sub I dividido por N bueno eso significa que tengo que hacer una nueva columna de F I por X I ok son cuatro cinco productos porque tengo cinco clases entonces K va a variar de uno hasta cinco en este caso tenemos cinco clases esto es clase K ¿sí? número de clases entonces voy a hacer el producto punto medio de clase por la frecuencia ahora estoy contando la cantidad de datos que tienen estoy sumando cinco veces el punto medio de clase porque yo tengo cinco datos que tienen entre 100 y 106 ya no sé su verdadero valor solo tengo el valor de su punto medio de clase entonces sumo cinco veces cinco ventas que tienen entre 100 y 106 ahora voy a sumar el producto de o sea ocho veces sumo ocho veces ventas de 109 que en realidad no sé cuánto valen pero el representante dice que es 109 voy a marcar estas dos que son las que estoy multiplicando después de nuevo multiplico tres veces ocho veces por 115 que tengo ocho ventas que tienen 115 que son de 115 pesos no es verdad pero es lo que hay por eso la tala pierde individualidad pierde precisión o sea exactitud más bien tengo tres ventas de 121 pesos que no es verdad porque fíjense yo tengo ahí en esa clase ventas que van de 118 a 124 y finalmente la última clase que es una sola venta de 127 bueno hice la columna que me pidió la fórmula y ahora sumo porque me pide la sumatoria de esto de estos cinco productos sumo me da el numerador y ese numerador ahora para tener la media voy a dividir por 25 dividido 25 entonces como este es el primer resultado 111,88 pesos es el valor de la venta promedio para ese día el valor de la venta promedio promedio es de 111,88 pesos o la media es de 111,88 pesos perdón bueno genial chau hicimos eso la mediana que nos dice la mediana bueno el primer paso es encontrar la posición o encontrar aquella clase que contiene al valor mediano como hago hago esto hago la posición voy a poner acá posición posición voy a llevar para este lado como hago n como había dicho Sergio hoy 25 más 1 dividido 2 eso me tiene que dar pero que hay opa cualquier verdura 25 más 1 dividido 2 13 esa es la posición de la mediana ahora uy miren fíjense en qué clase está el valor mediano está en la clase 2 porque justo justo se acumuló hasta el valor 13 en esa clase entonces esta es la clase que contiene a la mediana voy a poner acá mediana bueno de acá voy a sacar toda la información voy a poner otro colorcito para que sepa sepamos que esto es todo lo referente a la mediana bueno la posición 13 perfecto vamos a utilizar la fórmula voy a cambiar el color perdón ahí está límite inferior de la clase que contiene la mediana 106 este valor me dio 13 la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior es 5 la frecuencia de la clase que contiene la mediana es 8 y ahora voy a aplicar la fórmula y todo eso multiplicado por 6 la amplitud de la clase voy a hacer por parte para no perderme voy a primero a hacer el cálculo de lo que tengo entre estos paréntesis entonces hago n más 1 sobre 2 medio 13 menos voy a hacer esto voy a ponerlo entre paréntesis menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana por eso acá dice y menos 1 si si la clase que contiene a la mediana es la clase 2 hago 2 menos 1 es la clase 1 si que vale 5 dividido la frecuencia de la clase que contiene la mediana la frecuencia absoluta individual 8 bueno a esto lo multiplico por la amplitud que es común para todas que es 6 lo tengo acá voy a tener entonces lo que está dentro de lo que tengo que sumarle la pequeña porción que tengo que sumarle el límite inferior ahora fíjense que esto no va a estar pegado en el límite superior y todo gracias a que armamos bien donde definimos bien donde cerramos entonces la mediana el límite inferior el valor mínimo o sea el límite inferior de la clase que contiene la mediana es 106 más ese pedazo acá que le sumo que es 6 y me da que la mediana tiene un valor de 112 que es justamente este valor acá el límite superior de esa clase excelente hemos concluido una etapa más ahora vamos al modo el modo con verde que dice el modo no dice mucho pero nosotros lo vamos a hacer hablar vamos a cubrir ahí está para tener una mejor observación el modo el modo se puede determinar de manera gráfica también se lo voy a mostrar la próxima clase como a partir del histograma yo puedo determinar el modo tengo que hacer un grafiquito una unir varios puntos y en la intersección de esos donde se cruzan los dos segmentos ahí yo encuentro el modo ahora les voy a hacer el cálculo vamos a calcular fíjense que acá tengo que encontrar el primer paso es el siguiente encontrar la clase de mayor frecuencia acá estoy en el horno porque tengo dos clases contiguas que tienen la misma frecuencia entonces bueno puedo agarrar cualquiera de las dos igual el valor me va a dar exacto voy a agarrar la clase uno de la clase dos y voy a decir bueno con esa clase yo voy a hacer todo el resto de los cálculos entonces qué es lo que necesito para la moda necesito el delta uno y el delta dos que son estas cosas acá raras símbolos las delta uno y el delta dos como calculo bueno la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior la frecuencia de la clase modal que decidimos que esta va a ser la clase modal voy a poner acá también está el modo digo yo voy a ahora este marcar con verde para saber que estamos con el modo o la moda como quieran decirle ustedes esta es la frecuencia de la clase modal le resto la frecuencia de la clase anterior para hacer el delta 1 me paro acá le resto el de arriba ahora me paro el delta 2 en la frecuencia de la clase modal la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior a la clase que contiene el modo entonces hago 8 menos 8 0 ahí tengo los dos deltas que estos van acá en este paréntesis asumo que está todo bien entonces voy a hacer ese cociente lo voy a poner por acá voy a hacer este cociente delta 1 dividido la sumatoria de delta 1 más delta 2 en este caso me va a dar 1 fíjense porque voy a hacer lo siguiente delta 1 es dividido delta 1 que en este caso me dio 3 y el delta 2 me dio 0 es 3 dividido 3 me da 1 algo no cerró ahí está y a esto todavía le tengo que multiplicar la amplitud de la clase que es 6 y ahí le doy es igual me da 6 que distribución tan rara bueno entonces fíjense que ya tengo esta parte tengo esto y le tengo que sumar todavía un pedacito al límite un pedazote al límite inferior de la clase de modal a ver cuánto vale el límite inferior 106 bueno entonces hago nos quedan los 10 últimos minutitos 106 más los 6 de nuevo fíjense que la moda tiene el mismo valor que la mediana muy bueno ahora rápidamente tenemos todo hecho vamos a hacer un grafiquito vamos a graficar un histograma y vamos a ver verdaderamente qué está pasando acá un gráfico de columnas en realidad de rectángulos voy a sacar esto no ahí está voy a ir a cambiar seleccionar los datos le voy a poner las verdaderas etiquetas tengo que correr acá tengo que salir tengo que ponerle los límites estos no los límites inferior y superior sino los puntos medios de clase voy de nuevo seleccionar datos cambio las etiquetas del eje de las X pongo los puntos medios y ahí tengo ya los puntos medios puestos borro esto las amplitudes o sea tengo que eliminar las separaciones le hago clic sobre la columna la barra o rectángulo más bien ahora se va a transformar en un rectángulo si algún día se digna va pasar algo en diez minutitos se termina todo dar formato a la serie a ver si lo hice bien acá le tengo que poner cero y ahí se me juntaron todas las barras que es lo que necesito le voy a dar un borde de una línea de color un poquito más gruesa el ancho para que se vea bien y ahí tengo obviamente este gráfico está súper mudo pero pueden fijarse que así es la distribución de los datos si acá está el valor del eje de las x le voy a poner título de los ejes rápido acá están los montos de las ventas no se está durmiendo no de las ventas eso muy bien aprovechen aprovechen ya termina y acá tenemos las frecuencias absolutas así o las ventas ventas cantidad de ventas por clase bueno ahí quedó como yo a ver si puedo dibujar desde acá como yo puedo determinar el modo de manera gráfica a ver si me sirve este no tengo que hacer con un gráfico bien bueno a ver si me sale de manera yo tengo que unir el punto el extremo de esta rectángulo con este punto acá de la de la otra a ver si me deja parece que no no quiere dibujar dibujar con el dedo bueno voy a dibujar con el dedo entonces a ver con el dedo ahí va hay algo salió acá uno este este extremo con el otro extremo y este extremo con el otro extremo el modo debería estar en este lugar donde se cruzan estas dos líneas acá debería estar el modo que en este caso es ciento doce así se puede graficar con la regla ustedes pueden graficar a mano un histograma un en este extremo con este extremo este extremo esto es esto estas diferencias que ustedes ven acá si estas diferencias acá estos son los deltas delta uno y delta dos en este caso como nosotros tenemos dos columnas tenemos que hacerlas juntas hacer como que no están pero este es el delta uno y acá yo tengo cero de diferencia entonces el delta uno era tres esta es la diferencia de tres acá y acá debería haber una diferencia de cero pero como yo tengo que poder cruzar las dos estos dos segmentos estas dos rectitas para poder encontrar lo hago con el con el próximo con la próxima clase pero básicamente estos son los deltas delta uno y por acá estaría el delta dos que es cero en este caso ahora vamos a hacer otro gráfico vamos a ver si puede si sale mejor ok bueno salgo de acá y creo que por hoy hicimos más o menos todo lo que más o menos teníamos para mostrar a ver si hay alguna consulta por parte de ustedes vamos a hacer rápido en tres minutitos el cálculo del cuartil creo que eso también pide ¿no? ah pide varios cuartiles bueno me voy rápido rápido a buscar los cuartiles cuartil uno y cuartil tres y no podemos hacerlo ustedes pueden seguir tranquilos porque la verdad que esto es reiterativo no más no va a cambiar mucho voy a sacar todo esto ahora voy a calcular medidas de posición uff medidas de posición relativa acuérdense que esos son los cuartiles opa este se fue el carajo bueno acá está el cuartil uno el cuartil tres vamos a sacar esto de acá que ya no nos sirve y bueno vamos a ir más acá un poquito más al costado el cuartil uno nos pide el cuartil uno acá está el cuartil uno que encontremos primero la posición y ese cálculo lo hacemos de la siguiente manera hacemos 25 más 1 dividido 4 aunque dividen cuatro partes está en la posición 6,5 bueno me voy a la tabla y miro en las columnas de frecuencias acumuladas dónde está en qué clase está la posición o el valor del cuartil uno está hasta la primera clase se acumulan cinco valores yo necesito encontrar la posición 6,5 entonces bueno está en esta clase acá está también el cuartil uno loca que es esta distribución todo lo raro y lo extremo se puso acá bueno qué otra cosa más necesito saber bueno cuánto vale la frecuencia de la clase la frecuencia acumulada de la clase anterior y bueno vale 5 también vamos a poner amarillo ahora y cuánto vale es todo lo mismo que el cuartil que el cuartil dos o mediana solo que la mediana el cuartil uno va a estar bien cerca del límite inferior y el cuartil dos que sería la mediana que nos calculamos acá estuvo bien al límite superior ¿sí? entonces bueno vamos a ver cuánto nos da el valor del cuartil uno tenemos este valor este valor que necesitamos y necesitamos también el límite inferior vamos a hacerlo primero lo que está dentro de los corchetitos hacemos 6,5 todo entre paréntesis 6 6,5 6,5 menos la frecuencia de la clase anterior 5 dividido la frecuencia de la clase que contiene al valor de la mediana esto lo voy a multiplicar por la amplitud de la clase que era 6 este pedacito de un peso con 125 le voy a sumar al límite inferior fíjense que era lo que más o menos les dije el valor del cuartil uno iba a estar bien bien cerquita del límite inferior de la clase 2 si está acá a un peso de distancia la mediana el cuartil 2 estuvo a 6 pesos de distancia si bueno ven que rápido que se hace ahora el cuartil 3 lo mismo vamos a copiar vamos a copiar para guardar tiempo que es lo siguiente bueno vamos a encontrar la posición primero como encontramos la posición hacemos todo esto dividimos en 4 pero la serie de datos pero multiplicamos por 3 entonces la posición es 19,5 40 nos queda un minutito a ver si se corta yo igual les mando esto ahora para que puedan avanzar la posición 19,5 a ver en que clase se acumuló no